El frondoso jardín, largo tiempo abandonado, antaño rodeaba y protegía un castillo. Y ahora nuestros héroes tenían que perseguir al príncipe huido por sus desolados caminos. Al menos ha dejado de llover. Y estamos en un jardín precioso. ¡Oh, eso empieza a mejorar! ¡Qué bien, un laberinto! Jamás lo encontraremos. ¡Oh, te preocupas demasiado, Amadeus! Verás cómo lo encontramos en menos de lo que canta un gallo. ¡Oh! ¡Oh! A quien viviera aquí debían de encantar. Hazle las fuentes frías. ¡Oh! 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 Otra vez monstruos que desaparecen. ¿Y si es el príncipe el que los invoca para distraernos? Los magos decían que sabía magia. Creo que esta misión no va a ser tan sencilla como pensaba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Veo que has cambiado el color de la caja, Amadeus. ¿Eso la hace más poderosa que nunca? Quería que combinara con mi nuevo vestuario. De hecho, pensaba que os fijaríais en mi abrigo nuevo antes que en la caja. Supongo que está mejor que ir por ahí en sandalias y sin pantalones. Eran pantalones, solo que muy cortos. Ya me acuerdo. Era la moda entre los magos hace tiempo. ¡Suscríbete! 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 Príncipe Helios... Príncipe Helios, no huyais. Príncipe Helios. ¡No huyais! Tiene poder. Ya os habréis dado cuenta. Así que, ¿estamos luchando contra pesadillas? ¿Manifestaciones del subconsciente? Es posible. ¿Pesadillas? Ah, vale. Eso explica lo de los lobos. ¿Por qué se evaporan y todo eso? No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Allí! Príncipe Helios, ¿por qué nos atacan vuestros lobos y arañas? ¿Es que no os queréis muertos? No soy yo. Las pesadillas aparecen solas. No puedo controlarlas. Maldición, lo hemos perdido. No, no, no. ¡Eco, no, no, no. ¡Suscríbete! Si estamos peleando contra las pesadillas de Selyus, menos mal que solo le teme a los lobos y a las arañas. La verdad es que sí. Si tuviese fobia a los dragones, atravesar este jardín sería una verdadera pesadilla. Podría ser peor. ¿Tarteras vacías? ¿Patatas enmohecidas? Vamos a dejar el tema. Si el príncipe puede invocar criaturas tenebrosas, será mejor no añadir más flechas a su carta. Si hay suerte, no habrá más monstruos a los que debamos enfrentarnos. En su cándido optimismo, Amadeus volvía a equivocarse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Son las puertas del castillo Al menos ya hemos atravesado el jardín Así que este era el destino de nuestro príncipe Lo encontraremos en las ruinas ¡Gracias!